Comenzó en el mundo de la afiliación hace 16 años y de todos los métodos que probó, la afiliación o el marketing de alianzas fue la técnica que más conectó consigo mismo. Años más tarde, comparte sus conocimientos con más personas con su primera formación, monetiza tu pasión, en la que bate récords de facturación en el mercado hispano. Desde entonces se propuso un objetivo, crear el mercado de afiliación en el ámbito hispano, formando a todos los agentes que lo hacen posible, emprendedores y empresas. En la actualidad está formando a profesionales que quieran seguir sus pasos para ayudar a los productores a que escalen sus negocios y consigan al mismo tiempo diseñar la vida que siempre han querido. Con ustedes, Javier Elísez. Javier Elísez No, 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 no. Tenemos historias de aquí a ver, que tienen una gran experiencia que han visto a una bibliotecaión, que ponen a la plantilla en el mercado y parvo de la vez que se levantaron salones de la ciudad de México. ¿Qué es lo que se llama? 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 Yo estoy rico porque fui una calculación de 3.000 dólares y medio de dólares de los cuales el 80% vino de asiliados. Lo bueno es que computamos con asiliados que eran grandes autoridades. No eran asiliados que se tienen de compañía de edad, sino eran grandes autoridades. Todas las autoridades Se ven de las autoridades que todos conocen seguros. Seguros. De las autoridades. Y entre todos estos grandes autoridades, una persona se quedó en el número 7 del cáncer de venta. Entre más de 400 autoridades. Esta persona dice como Bueno, pues el tipo de infancia es de $2,000 dólares, es de $2,000 dólares. No tenía barca nacional, no había barca nacional, no tenía barca nacional, no tenía barca nacional, y no invirtió solo dólares en publicidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seguimos, seguimos, porque luego seguimos haciendo historia, porque ahora estamos considerando la siguiente introducción, que han asegurado en las últimas 9 meses, $14 millones de dólares. Esto significa que en todas las navidades, que han asegurado $50,000 dólares al día, durante todos los días, durante 9 meses. Ahora, ¿no? Y esto lo vamos a hacer de vosotros, que es el 100% dinero material. Y no hay material. Están utilizando, sino que está. ¿Oye? Aquí hay un problema con la web de Telefixer. ¿Qué? Bueno, ¿sí? Aquí hay un interés en una estrategia, que permite dar grandes directos, sin redes sociales, sin vista, y sin inversión publicitar? Aquí hay un interés en la estrategia, que permite dar grandes directos, sin redes sociales, Así lo he visto y ha seguido hoy todo sobre cómo implementarlo va bien a mí. Así lo he visto y ha visto que no hay nada más. Así lo he visto. Y hoy, yo mañana lo que yo tengo que hacer es que no me diga, no me diga, no me diga. Pero, si me diga que está acá la mañana, no me diga. No me diga. Porque yo quiero que yo no me diga todo, no me diga todo lo que yo no me diga. Todo lo que yo no me diga todo está implementado. Luego me diga, ¿es que no? Que me quieran llevando hoy. Pero lo que quiero es que me va a enseñar a las noticias. Es que, si fíjate un poquito, es que va a existir un poquito. Pues, vamos a ver. ¿Qué? ¿Puedes tener una revisita? No. Es que no hay bien. Bueno, esto es la primera revisita. Creo que no hay mucho por aquí y luego estamos que ya, como yo, porque aquí hay un montón de historias. Pero aquí hay un montón de interesantes. Es que se han tenido un año 2013, hace 89 años, que estamos aquí financiados en el 16, hace 16 años. Había de hoy, por una de las mejores ciudades, por una de las mejores ciudades de los países, que a mí era una de las mejores historias hacia los del mundo. Y más luego ha sido lo que está creando, es lo que está creando en los últimos proyectos. Y una cosa así relevante, es que fui el primer hotbar class de la historia fuera de Brasil. Es una cosa que tiene, es una cosa que son en los libros que hicieron. Es una vez hotbar class. Vamos a hotbar class. Sí, ya lo digo, por favor, que se la hacen. Venga, vamos a hacer la papa principal. Bueno, a ver, es una cosa que está grabando. Es muy grave, miren los cómodos. Mira, vas a hacer la trámica de la papa. Por qué no se enterran de la santaquadita, que es muy difícil. Preguntales como papilles, ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? Yo trabajo draws la grada, por favor, hasta que las hijas le ayudan a todos. Ella es muy fuerte. Y el trabajo, a mí, con todos los demás, con mi hermano, con mi hermano y con mi hermano, podría dar una ayuda de la voluntad de la vida. No hay una ayuda de la voluntad de la vida. Porque está aquí haciendo bien los textos con el que va a llegar a la pandemia y los textos, así que es muy importante que la presenta todo vosotros a vuestra obra de YouTube. Bien. ¿Es que ahora tengo que cambiar otra vez? ¿Sí? A ver qué va a ser en esta ventana. ¿Quién pagaría $270 por 100 de un mes de trabajo? ¿Quién pagaría $270? ¿Quién pagaría unazo entonces un poquito en langu�as? ¿Quién pagaría $270? Soy комментарia y ¿sabes? ¿NextamiНaki? Perdón, ¿ebec? Esto un poco deositiva. Debe ser un poco de sustento. ¿Por qué esto para que no dejas a las que no dejas agarranle todas tus redes Kilins? Del texto que le puede marcar a tejidos إلى el socio Bien, imaginaos que también está lleno, está lleno, está lleno, está lleno, está lleno. Y imaginaos que después me haces súper lleno, ¿sabrían que vamos a caerla? Está lleno, ¿sabrían? Le vamos a abrir y le vamos a caer sobre el vídeo. Y le vamos súper cansado, un día que es muy lleno, súper cansado. En este momento, vamos con la maleta para que al final de vídeo no olvides que el vídeo ahora es el vídeo que está listado. Pero acá no es el vídeo, ya no es el vídeo, ya no es el vídeo, ya no es el vídeo. Toma la puerta y le pongo el vídeo. Toma la puerta. Toma la puerta. Toma la puerta. Toma la puerta. que no se trata de hablar, que no se trata de hablar, que no se trata de hablar, que no se trata de hablar con los videos o llamar a quien se lo llamaba, que se va a hacer, es una persona que tiene la sin fuerza y es una cancita y un par de amazos, que no se trata de hacer, que tiene que ir a tener una puta buena y luego te dice, ¿cómo se trata de hablar? ¿Hola? ¿Dónde está también? Ah, ahí está, ok. Y es una fracción muy, muy, muy importante, que vamos a tener la que vamos a hablar, y es la potencia de... Lo más objetivo del mundo es ponerte que el hambre de las personas que tiene un problema en ese mismo momento cuando sí tiene la inscripción. Esto es lo más potente. El momento en el cual sí tiene la inscripción, un doble que tiene que poder en ese momento. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es el contexto que para mí lo cambió todo en el 2006 aproximadamente. Cualquiera empieza a estar atentos por dentro de lo que va a significar todo lo que va a hacer ahí. Una empresa me contactó a la distribuida de archivos sobre ellos. Es una empresa que había estudiado en los lugares y estados. En los lugares, los que vivían en su empresa y eran en el momento en él. Y el trabajo que hiciera contigo es incluirlo con un artículo sobre que fue una de las personas que se han estudiado en los lugares diferentes. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Vale. No es muy importante. si hay una empresa que se ha estudiado en el sector de la compra y es decir, no me dijeron, puedes poner el enlace, tienes artículo y cuando la persona del vice vayan a nuestros padres venden a mi ser un lugar en los sitios. ¿Alguien está todo lo que llamaba? ¿Ahora es vayan? ¿Y qué voy a hablar? ¿Aquiere a ti lo que hago o no? Pues será una necesidad entre las mejores, ¿Pero? No acería bien. Fíjate, pues Eiffel hizo este artículo que yo escribí, que yo he bloqueado hace un poco de año, pero hace que se posicionó en Google. Yo he visto que personas empezaron a buscar venderte lugares fijados en Google. Encontraron mi artículo, era la información que le necesitaban que era una empresa. Y no fue la información de la gente. Cualitas, y cuentas, descuento. Y vi el que se dio al día. Yo he dicho, ¿quién está creciendo el resultado de los que no están pensando? ¿Vas a ver que ya no se puede hacer? ¿Se ha repetido la vida? ¿Sí? ¿En serio? No. No es lo mismo que está haciendo alguna una rueda que están ideando el ámbito de lanzamientos, pero no hay otra vez que estamos hablando de ruedas, y hay uno de los mejores de la panza con la provide. Un año de año, y otro de años, toman a buscar una personas, que es ilámbito por Plan, toman a buscar una buena rueda, que está de tener una pescada ruedas. Eso es porque nosotros síntomas. que es haber decidido que hay más difíciles. Esa es la cintura que entiende a la actual, que se está en el momento correcto. Pero no hay ningún problema, que se quita el trabajo, no? Que se vea algo que hay aquí, con los otros series. Que se vea algo que hay aquí, que se vea algo que hay aquí. que se vea algo que hay que hacer. Que se vea algo que hay aquí. Que se vea algo que hay aquí, que se vea algo que hay aquí. Esto es lo que voy a decir. Sí? Bien. Estas son fijadas que son muy potentes. Porque hay momentos, como las amigas puntuales, es que el producto tiene el producto que no van a difundir. Capitán, en el momento de abajo te gusta alguien que hay 1,700 veces que el nombre de ese producto directo en ti. ¿Alguien está dejando el nombre de ese producto para que está muy dispostando para activamente? ¿Quieres? ¿Quieres? Pero luego de chicos, les parece hija 15,000 veces de un verbo. La verdad es que llena la vista de ti. ¿Quieres? 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 ¿Pero luego me gustas también? ¿Quieres? ¿Pero luego me gusta también, no se muerco bien? ¿Quieres? ¿Pero luego me gusta también, no sé muy corriente, imaginaos? ¿Pero luego te vas a ir ahí, ¿no? ¿Quieres? 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 ¿Quieres que? Me gusta 3,500 veces. Y estas, 33,100 veces, 33,100 veces. 33,100 veces Por alguna manera como constante, hay personas que están buscando disciplinarse, sin embargo. Imaginais que llega a una locura en el futuro. Se ha sentenced a un cartel inicial. Finalmente, ¿qué llamo de vino? El chingo es paulio. Se les despide cuando va a dar la oferta. El cuarto, a uno. La respuesta. Cualquier es importante entenderlo siguiendo. Si es la hora que no pueden ver a la de la construcción, He quedado una parte donde hay un seminario muy, muy, muy potente que le centramos un empresario en esto. Pero lo que quiero comentar es que los individuos de la ciencia, esto tiene que ver con activistas y otros fundamentos que para permitir aplicar la colitis final y a todo lo demás. A todo lo demás. ¿Veis? Eso significa que hay personas que se vienen de negocios y están más calentadas que no de querer comprar un producto. ¿Qué tiene eso? Están más o menos más o menos de querer comprar un producto. Pero está ahora con mi teléfono, claro que no tiene ningún problema. Pero luego hay personas que no saben, que tienen ningún problema. Y cada titular tiene nada que tiene ningún problema. Sino que hacen inserir, es fácil. Hay personas que no tienen ningún problema. Están inserir por si no han la vista ni nada más. ¿Cómo aplicarán esto? ¿Veis? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Hay? Luego hay personas que no entienden de la condición. Ahora que la condición hay, lo que tenemos un trabajo es entender. ¿Es qué? Entender. ¿Qué onda? Ok. Luego hay personas que no tienen solución para conseguir vuestros miliares. ¿Qué onda? ¿Vale? Y los habitantes que han caído que aquí a punto de copiar si mirar si casi no van a ser inserir. ¿No van a ser inserir? No van a ser inserir. 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 No van a estar inserir. aş medidas 1. Suppose that power people like the opinion 2. Then decide how to clear what the person is 3.� 5. Then decide how to clear 3. Then decide how to clear what aise 6. Then decide how to clear what 5 díof Bien, perfecto. Obviamente, vamos a volver a vivir en el actual y decir lo que ya conocemos en general. Hablamos cualquier otro producto. Ese está buscado. ¿Sí? Por favor, ¿verdad? Pero hay que decirte. Venga, gracias. Hay una herramienta muy buena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿no? Pues tienen un reto para poder hacer. ¿Y la de usted? ¿Alguien? Los que han encontrado en general de a muchos cuantos. ¿Y alguien que ha encontrado en general? ¿Qué tal? ¿A quién le gusta el gustado? ¿A dónde está el buen trabajo? Sí, a ver, ¿quién está el buen trabajo? ¿Sí? Si. ¿Es importante? Quedadir, ¿entrae una cosa? y que hay un poco de mucho más gratis, ¿eh? Estaríamos a participar. ¿Veis? Esto es lo más importante que lo ha dicho para llevarme a la vida a los dosis en cada mañana mismo a hacer la vida de los dosis. ¿Sí? Sí. Luego de estar en silencio, y estar en el final. Quiero que, cuando lo hacéis, que me guste y me guste y me guste. ¿Qué es lo mismo? Dijon que tengo que terminar con la vida de los dosis. Si yo lo tengo que mantener, con los dosis y yo. En la ocasión, aparezcamos un poco de cuenta que se deriva la vida. Espalé, y organizado. ¿Sí? Si. El momento de lo que me vas a alémar, ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Sí? Tienes que sí. ¿Qué pasa? ¿Puedo cambiar la voz? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Uhuis poquito másoda o tu? Hay mucho más claro te pareces mucho más ¿Y cómo lo haces de ti? ¿Qué pasa? ¿Y a mi... en la actividad de las personas del Derecho, las personas de los Derechos del Derecho, se anunció la pregunta por la que es el Derecho de los Derechos, y, a la de las mujeres, y la piedad de un pequeño carude en el que ya, en esa sección. Ustedes tienen que ver estar de los años que hay una mujer. Incluso en este sentido, que puede dar las ideas a la parte. En el caso de Croce, de lo que ya está. ¿Adelar era el negocio? ¿Importes? ¿En el personal y el presente? ¿Que va a tener una sencilla? ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a ver un poco más, por favor. Vamos a ver un poco más, por favor. Vamos a ver un poco más, por favor. Y vamos a ver, aquí está el montón. ¿Puedes lo contar? Sí. Vale, contar conmigo más. Y vamos a ver a las personas que vengo alrededor. Vamos a ver 2, 3, 4 personas que tengo que encontrarles. ¿Puedes? 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 Bueno, vamos a ver que aquí está un poco. ¿Puedes? Bueno, regalamos este ejercicio. Y lo más importante, formamos notas. ¿Por qué esta información es del que hay? Y mañana se va a ayudar muchísimo. Copies del seminario. ¿Qué tipo de seminario? Tomás unos controles. Bien, claro. ¿Puedes? Bien, vamos a compartir con estos temas. Una de las oportunidades de momento, puede ser el seminario, o puede ser, que es la solución de cualquiera de los auto-dictos que hay que vivir en el mercado mundial, lo que hemos dicho, que os iba a decir antes de entrar. ¿Qué motivos sentíais y que os hubiera gustado que os dijerais para que ese sentido de parque? Contémos como el caldo en el mercado, el que es una fecha. Los de ahí tal a los futuros, en el que está dando a los espacios, en la economía mundial, pero por las que lo hemos dominado para que nos acompañe. De verdad, también tenemos la perspectiva. ¿Son fácil? ¿Las de 3-4 minutos y veremos luego para los archivos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y en cuanto cuesta el número índice, se va a empezar a buscar la máxima, pues bueno, se va a pagar un año, ¿vale? Y es decir, hace un clic, se va a dar un nuevo vídeo, y ya, se va a dar un clic que puedes escribir. Y luego, obviamente, pues, se levanta los llaves, y se va a dejar que la gente en Google, y se va a dar un clic, que es un consejo de sistema, y se va a hacer clic, que es una figura de los 6.5.5. De alguna forma, hay que poder tirar las nuevas agencias que puedes hacer, y, así que, vivimos en la cara de nuestras escrituras, en el sitio. Así que, ya. Y ahora que hemos explicado, la nueva idea. La nueva idea importante es que el movimiento está con las grandes, ¿ves acuerdan? Ya, la nueva idea es que 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 es la nueva idea. Y hay también los videos que están muy bienetas porque no habíamos sabido que es muy bien. Podemos pasar un poco con una ocasión que hay que hacer un video. Y hay que hacer un video que te repiten. No voy a hablar con algo tan importante. Por eso, que tenga muy buena oportunidad en España de hoy. Y que tiene una misma perspectiva que tiene. Y cuando hay que hacer un video, hay que hacer un video. Y hay que hacer un video que tiene que llenar este video. Y hay que hacer un video. Hay que hacer un video. Muy bien. Todo está bien. ¿Tiene sentido todo esto? Pero sin que estamos en Youtube, viva ahora. Viva. ¿Viva? ¿Viva? Qué vamos? Viva. Bueno, vamos a abrir. ¿Viva? ¿Viva? Bien. ¿Sinimos a nivel? ¿Sinimos a concursial? ¿Viva? Por eso, en lo mismo, hay que hacer que vivir ahí. oye, que bien, claro, pero es que yo, y estaba recibiendo artículos, y luego, ya hubo un millonario a Google, pues a lo mejor edifico, porque ya hay muchos artículos sobre ese producto. Aire lo ha pensado, lo ha bajado ahí, y ya lo ha pensado, y hay un texto aquí. Si me imagináis que vosotros, cuando estáis en el texto, o no le están entendiendo, 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 pero lo que te da, es que tu tengo que seleccionar la pantalla, o no le están entendiendo, o no le están entendiendo, como el Facebook, Facebook, Google, 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 Puedes ponerle mi ambición, que se dé mala cantidad de venta, que ya lo llamas edité. ¿La disposición de una participación del mundo? ¿La disposición de una etiqueta de venta? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Te recomiendo que no les diga una etiqueta de venta en lo que pese a la etiqueta? ¿Es uno que ya me diga una etiqueta de venta en lo que выше? Seguimos con otra opción? Apenas que se parece que potente las personas que ya han visitado la review pueden poner el picture de la review. Se han visitado la review. Se publicó muy cualificado. Algo que hay un nubes en la descripción. Un poco un hito al comprar es muy cualificado. Se considera que hay un hito en la descripción. Y yo lo mandé en la descripción de la descripción. Son las dos preguntas que existe en la descripción. Pero bueno. 1. 2. 4. 3. 6. 9. 6. 7. 9. que son personas que te dan algo difícil en cambio pero hay una persona que escribiste artículos que también posicionamos de personas que no han publicado un podcast que tienen un video pero no saben lo que es el video al final de posicionáis los artículos y las personas que escriben el video y de ahi después lo vamos a aplicar el video que escriban los artículos que van para cambiar hoy lo voy a decir, hoy lo voy a escribir hoy lo voy a escribir, hoy lo voy a escribir hoy lo voy a escribir, hoy lo voy a escribir hoy lo voy a escribir para que lleula o de personas que tienen un video de trabajo hay millones de personas de afuera pero sus hijos de hablar de, quiero pasear el trabajo y de ahi, se va a llevar a este canal que viene a estosVER dots que han principaliado cuidado vamos a hacer con estos misiones y lo hago ahi porque dentro ahi docker aqui lo voy a escribir las personas que están y que tienes que necesitas esto es todo esto y podemos atraer estos. Y podemos hacer que si hubiera dado Google o la web, que hay una cuarentena de artículos, pues podemos poner al inicio también a sus artículos. Hay que poner artículos directamente a la máquina de venta, y las personas no están dispuestas a concentrar a los artículos, no están preparadas, no están en el nivel de conciencia de cualquiera de las artículos. ¿Qué es el inicio? Que la mejor que le llevamos a ver el trajito, la distinción de la conciencia. ¿Qué es el inicio? ¿Qué es el inicio? ¿Qué es el inicio? ¿Escuches? Escuches algo ahí en cuanto a los medios, cambiados de cualquiera de las artículos. Pero bueno, el día de hoy, se van a entrar a ver que es el inicio de las artículos. ¿Pueden leer o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos llevados por detrás? ¿Para qué no? Porque bueno, ya sabes que hay una gran oportunidad, que hay una gran oportunidad, una gran oportunidad y una gran oportunidad. Que hay una gran oportunidad y que hay una gran oportunidad que tienen que estar escribiendo para él. Y una gran oportunidad. Sí, a ver si antes estaba la visión. Se conectada al lugar de mí. Estaba la visión de poder llenar lo que no se tenía, y de esa visión a la visión a la visión, que también nosestá vislal. ¿Sí? Sí, Ana. Sí, tú eres la visión de las imágenes que están disponibles. ¿Estás viendo en la visión de las imágenes? ¿Estás viendo en la visión de la visión de la visión de las imágenes? ¿En España? Si, hay muchas historias de la gente en el canal y están viendo resultados increíbles. ¿No es verdad? ¿O? ¿Qué te gusta? 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 Hemos hablado de que podemos escribir un artículo. Hemos hablado de que podemos llegar a las cifras a través de Google. Pero puedes hacer una pregunta interesante que hay que decir ¿Dónde escribo a las cifras? ¿Ten las cifras? ¿Los? ¿Un blog en site? ¿Incluso aplicado? ¿Los propios negros en el Google Monttating? ¿Un blog con el México? ¿Un blog con el México? ¿Un blog con el México? Y después de ir ahí, a lo mejor no, no quita porque a la línea no hay una web de ellas. ¿Sí? Por favor, la mamá, me voy a dar una nota, ¿eh? ¿Qué tal mejor? ¿No te entiendes? ¿Y por qué tal tal web? Hay que pasar a que no llame web con un tipo de actitud de salud muy sencillo. ¿Cómo creas que web? ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Para disto a tu vez? 3 O sea, con una Microsoft, yceptuada por allí. ¿Puedo cogear a los otros? ¿Pero contrastar a los otros? ¿Pero de acuerdo con la línea? ¿Pero de acuerdo con la línea? ¿Pero de acuerdo con la línea? para los hijos, porque no era nunca por las que existen. ¿Qué es eso? Pues estaría, si entiéramos, lo que queríamos hacer, para que existan los hijos, y para que lo que le quedamos, de hecho, para que yo quayamosخت lo conmigo. ¿Qué harían o qué harían las oculturas? ¿Se han seguido sus blood Insurance? Estoy Gastronomia. ¿Thomas te lleguerían más? Es... A ver... Éxito quiero hablar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.